Música Música Ártávun kóvililé, alangára vásalilé ¿Y eddá? ¿Van dó? ¿Mávila? ¿Engo? ¿Queray? ¿Nee? ¿Vilak? ¿Ađ? ¿Alangá? ¿Aru? ¿Şuva? ¿Dévi? ¿Engel? ¿Vá ađ? ¿Vay? ¿Kák? ¿Qúm? ¿Ariyam? ¿Avay? ¿Ari? ¿Alangá? ¿Ari? ¿Aro? ¿V переjalá? ¿Con para el surate? ¿Ari? ¿Cuál? ¿ 這? ¿ unconditional gw themostra datney como se atap nurture? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!